para los amigos de youtube, acá estamos con una sábana y tiene esta carita, tiene los ojitos, la nariz y la boca, bueno ahí estaría visto de costadito de lejos, del otro costado, son ilusiones ópticas para los amigos de youtube, vamos a ir a un ojito, ahí un ojo, acá el otro ojito, la nariz y la boca de lejos, lo vamos a dejar con esta carita y será hasta otro video de ilusiones ópticas si Dios quiere